Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a otro video en mi canal. Estoy en el parque East River, aquí en el condado de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Hoy, un grupo de personas se reunieron aquí para proteger los árboles. El alcalde de la ciudad de Nueva York, que era Bill de Blasio, y ahora es Eddie Adams, están destruyendo este parque, y están cortando mil árboles en este parque. Los animales que viven en el parque están perdiendo sus casas. Sobre todo, ahora que está muy frío, es invierno, y está muy frío aquí en la ciudad de Nueva York, las ardillas no tienen sus casas para protegerse del frío y de la nieve. Entonces, la gente está aquí, protestando y protegiendo a los árboles. Les voy a mostrar un poco de lo que pasó hoy en la manifestación. ¡Hands off the park! We're going to save each drop park! ¡Hands off the trees! We're going to save the park! ¡We need these trees to stay alive! ¡Need these trees to stay alive! ¡Tree Tentas! ¡We love you! ¡We love you! ¡Tree Tentas! ¡We love you! ¡Woo! 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 ¡Tree Tentas! ¡Woo! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, en diciembre estaba como en 40, 50. Ahora se siente como en 20 grados Fahrenheit. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!